Jeremías 29.11, al igual que Juan 3.16 y Filipenses 4.13, es un versículo mal interpretado y erróneamente enseñado con el propósito de llevar al oyente a la autoexaltación. Sin embargo, como todos los versos en la palabra de Dios, nosotros debemos ver el contexto de donde este verso fue tomado, su aplicación y con nuestra mirada siempre fija en el Señor y no en nosotros mismos. Recuerden, si cuando yo leo un verso en la palabra, mi mirada está fija en mí y solo en mí, como el beneficiario de una promesa de Dios, ya puedo saber que la he sacado de su contexto. Después de todo, no se trata de mí, ni de ti, pero de Él, de donde todas las cosas subsisten. Jeremías 29.11, al 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Primero, es bueno notar que aunque Jeremías 29.11 dice que los pensamientos del Señor son de paz y no de mal, cautiverio y calamidad fue lo que le tocó a los israelitas en estos días. ¿Por qué? Porque los planes de Dios hacia con nosotros, claro está, aquellos llamados de acuerdo a sus planes y propósitos son siempre para nuestro bien, aun cuando todo aparenta que las cosas nos están yendo mal. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a lo que son llamados conforme a su propósito. Ahora observemos. Jeremías era un profeta en los tiempos de Joasín, rey de Juda, y mejor conocido como el profeta Llorón, no solo por ser el autor del libro de Lamentaciones, pero también porque él era un afligido espectador de los pecados de su pueblo, y por consecuencia de los juicios penideros en contra de ellos. Este humilde profeta y autor de este libro con su mismo nombre, Jeremías, una y otra vez reprende al pueblo por haberse olvidado de Dios y por su idolatría. Pero, claro está, el pueblo y su rey rechazaron el mensaje y persistieron en su rebelión en contra del Señor. Jeremías capítulo 36, versículo del 30 al 31. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasín, rey de Juda, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Juda todo el mal que le han anunciado y no escucharon. Interesantemente, estos dos versículos de reproche y juicio que acabo de leer no son muy conocidos en los círculos cristianos como Jeremías 29, 11 es. Y peor, muchos creyentes descartan estos versos como cosas del Viejo Testamento y amonestaciones de un Dios enojado y gruñón, al opuesto al Dios del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, un Dios de amor, gozo, paz y perdón. Pero este pensamiento inicuo contradice la palabra. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Maraquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. El Señor no puede cambiar, porque Él no puede ser gobernado por su propia creación, y el tiempo es creación de Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Dios habita eternamente y por consecuencia no hay sucesión en Él, ni diferencia, pues todas las cosas pasadas, presentes y futuras, están al frente de Él. Si Dios pudiera ser gobernado por el tiempo, Él dejaría de ser Dios. Salmos, capítulo 90, versículo 2. El salmista escribe, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos, capítulo 90, versículo 4. El salmista continúa, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, como podemos observar en Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y Salmos, capítulo 90, versículo del 2 al 4. Dios no puede cambiar, y para Él mil años es como un día, y un día como mil años. ¿A dónde voy con esto? Que el Dios del Viejo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, y que aunque estamos bajo un nuevo pacto, no estamos bajo el liderazgo de un nuevo Dios. Su amor hacia los suyos sigue siendo igual, desde los días de su amor y compasión hacia el pueblo de Israel, hasta hoy con su iglesia vestida de blanco. Él siempre ha sido un Dios de amor, pero Él también siempre ha sido un Dios de justicia. Por los siglos Él ha sido un Dios de paz y gozo, pero también fuego consumidor. O, en otras palabras, mis amados, sus juicios todavía están vigentes, y por ende, esto nos debería llevar a un temor reverente hacia el Señor. Y el temor del Señor es sumamente necesario para una genuina y gloriosa alabanza hacia Él. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O, como lee el Margen, la sabiduría proviene del temor de Dios, porque su temor me lleva a las Escrituras, y por consecuencia, a la sabiduría y fe en el Creador. Mientras que el insensato no le teme al Señor, y por ende, va siempre aprendiendo, pero nunca llegando al entendimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mis amados, es un grave error usar la palabra de Dios como si fuera una ruleta rusa, o como si fuera una bola de cristal, y muchos creyentes lo hacen. En vez de escudriñar las Escrituras y entrar a las profundidades de ellas, buscan versículos bíblicos que apoyen su propia narrativa de quién es Dios. Se enfocan en las bendiciones de Él, pero rechazan su consejo. Y por ende, Jeremías 29, 11, al igual que Filipenses 4, 13, entre muchos otros, son malinterpretados y mal enseñados. Mis amados, mi exposición de este versículo es el siguiente. Dios le dio una profecía a Jeremías, de que aunque él iba a traer calamidad y cautiverio a su pueblo, este no iba a ser el fin de ellos. Israel se iba a levantar de nuevo, y la buena voluntad de Dios hacia su pueblo continuaba igual. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Oh, como lee el margen, desde la eternidad el Señor conoce sus obras y sus planes hacia los suyos. Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor que hace todo esto. Desde la eternidad conoce el Señor su obra. Los pensamientos del Señor y sus obras van de mano en mano, y no hay confusión en él. Salmos capítulo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Todos los pensamientos del Señor trabajan para un final esperado, y aunque nosotros no lo veamos, el Dios infinito sí los ve. El final esperado vendrá, aunque quizás no de la manera en que lo esperábamos, ni cuando lo esperábamos. Muchas veces el Señor va a empujar los límites de nuestra fe, esperanza y paciencia, pero sin embargo ninguna de sus palabras caerán al suelo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, en esta profecía dada a Jeremías, la espera iba a ser larga para el pueblo de Dios, 70 años para ser exactos, y aunque sus tribulaciones iban a ser largas y duras, no iban a ser para siempre. O, en otras palabras, lo que el Señor empieza en misericordia, lo trae a su conclusión. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizás usted se pregunta, ¿cómo pueden calamidad y cautiverio ser considerados misericordia de parte de Dios? Simple. Destrucción del alma y cuerpo es lo que nosotros merecemos por nuestra idolatría y rebelión en contra de nuestro Dios. Si Dios nos diera a todos lo que nosotros merecemos, todos estaríamos deshechos, y aún así no le tememos a Él, como los israelitas no le temían a Él en esos días. Romanos, capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero deberían. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cualquier cosa que Dios nos dé, fuera de una destrucción completa y eterna, debe ser considerado misericordia de parte de Dios. Nuevamente, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, como lee el margen, estemos todos convencidos que aunque este mundo está lleno de tribulaciones, amarguras y aflicciones, el que empezó la buena obra en nosotros la traerá a su conclusión. Un fin esperado, un fin glorioso, pues no es como comenzamos, pero como terminamos. La espera, claro está, puede que sea larga y dura, tu obra recibida con hostilidad y sin gratitud, pero aquel que venció el mundo nos llevará al destino prometido. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El libro de Jeremías, mis amados, es un conjunto de textos declarando juicio, no solo en contra del pueblo de Israel, pero también a los enemigos de ellos. Calamidad y cautiverio fue lo que le tocó al pueblo de Israel en esos días, y lo único que le podemos sacar a este libro es Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o como muchos traducen, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Mis amados, para situar Jeremías 29.11 en una simple perspectiva, los planes del alfarero hacia su pueblo eran simples. Quebrantar su vajilla de barro, el pueblo de Israel, y formarla de nuevo. Aunque quebrantados por un tiempo, no iban a ser olvidados para siempre. ¿Es esta su oración para su vida cuando usted usa Jeremías 29.11? Quebrantame, Señor, hasta en las partes más profundas de mi alma, y restáurame de nuevo. Haz en mí una vajilla nueva, limpia, y por supuesto, útil para el buen servicio tuyo. Si es así, gloria a Dios. Pero tristemente, esto no es lo que muchos creyentes hacen, y muchos desde el púlpito tuercen las promesas de Dios y sus juicios a su propia narrativa. Descartan los juicios de Dios como cosas del Viejo Testamento, mientras que crean cuentos de fantasías con las promesas de Él, y por ende hacen comedia de lo divino, cuando deberían tratar las Escrituras con la reverencia y urgencia que ésta merece. Pero mis amados, esto no es nuevo, y todos nosotros, los creyentes, deberíamos saber esto, que las Santas Escrituras no son un guión de chistes. Los juicios de Dios y el sacrificio del Hijo unigénito del Padre en la cruz no fue ni es para nuestro entretenimiento, pero sí para nuestra instrucción, justificación y salvación. Hebreos, capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de Gracia? O como lee el margen, ¿cuál peor castigo piensa usted que merece el que pisotea la sangre de Cristo, y la trata como si fuera fango o algo común, que ni tiene provecho o propósito de ser? Especialmente cuando una vez con esa misma sangre, sus pecados fueron perdonados, y su nombre justificado, y para colmo insulta y afronta al Espíritu Santo, pretendiendo y dando apariencia de ser un árbol fructuoso, cuando en verdad es un palo seco, una rama cortada, lista para el fuego. En conclusión, el libro de Jeremías se trata de la apostasía del pueblo elegido de Dios, la profecía de su calamidad y cautiverio. Y como podemos leer en Jeremías 29.11 de su futura restauración. Hermanos, las promesas de Dios encontradas en su palabra no son para nosotros torcerlas a nuestra propia narrativa. Algunas promesas de Dios eran para los antiguos, otras son para nosotros y otras para todos, tanto para bendición como para justicia. Y por esta razón debemos estudiar su palabra a su profundidad. No solo un verso aquí o un verso allá, pues esta peligrosa práctica nos puede llevar a sacar versos fuera de su contexto. Pero peor, enseñarles a la nueva generación que se levanta a ser igual. Recuerden, no se trata de lo que el Señor haga por nosotros, pero lo que Él ya hizo. Justificación y salvación es la promesa de Dios hacia todos los que le aman y le obedecen. Y este acto de sacrificio y amor fue ejecutado en la cruz. Aun si viviéramos 70 años en esta tierra, en miseria y en esclavitud, como muchos de los israelitas en Babilonia, podemos tener algo por seguro. Que si amamos y obedecemos a Dios, los suyos, aunque caídos, no serán derrotados. Quizás aislados, pero no olvidados. Aunque naturalmente huérfanos, no desamparados. Y estas promesas no solo son para los antiguos, pero para todos los que le aman y le obedecen. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo de 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y no se olviden de orar sin cesar y escudriñar las escrituras diariamente. Recuerden, la promesa del Señor Jesús es que vuelve pronto. Y esta promesa no es solamente para los antiguos, pero para todos nosotros. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Marcos, este es un gran día para ti, papi. Estamos muy orgullosos de ti, que tú quisiste por tu propia cuenta. Has pedido una y otra vez, ¿verdad? El tener la oportunidad de ser bautizado. Tienes nueve años y te has criado en el Evangelio. Estás criado con el entendimiento de la palabra, lo que las escrituras dicen. Y una de las cosas que tú has aprendido es la importancia del bautismo. En Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos promete que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando sabemos que nuestras acciones son erróneas ante Dios y nos bautizamos en agua, el Señor nos llena del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que la palabra llama un pacto. Un pacto entre el hombre y Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios hacia con nosotros? Es justificación y salvación. Él nos justifica ante el Padre y Él nos salva la vida. Nuestro pacto hacia con Dios es amarlo y obedecerlo. Juan 14, 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, nosotros lo amamos y lo obedecemos. Él nos justifica y nos salva la vida. Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Como tú ves, la palabra de Dios habla de un pacto. There is a covenant between us and God. Nosotros debemos cumplir con nuestra parte del pacto. We have to fulfill all part of the covenant. Y entonces, Él guarda su parte del pacto, que es justificación y salvación. Entonces, vamos a orar y entonces vamos a pasar a bautizarte el agua para bautizarte. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, pal! ¡Felicidades, pal! ¡Felicidades, te lo hicieron! ¡Felicidades, te lo hicieron! ¡Felicidades, pal! ¡Felicidades, pal!